Conocer esta legislatura, colocarlo ahora en esta legislatura para que ser aprobado por el Ligado de la Cámara pueda ir al Senado con tiempo suficiente para que el Senado pueda estudiar, pueda ponderar. Creo que hay un consenso porque ya tanto los senadores como los diputados lo hemos visto en muchas ocasiones. La propuesta de reformas al antiguo Código Penal está sustentada por los reformistas Máximo Castro Silverio y Alfonso Genao, los perremeístas Elías Baez y su vocero Julito Fulcar. El nuevo proyecto que conoce la Cámara deja fuera las tres causales del aborto y condena la discriminación por preferencia sexual en su artículo 85.